De última hora, se ha anunciado esto por diversos sitios, y confirmado en muchos casos, que Gino, el novio de Mama June, ha sido sentenciado a 16 meses en prisión. Gino fue admitido en el sistema penitenciario el 29 de julio, y se le dio una fecha de liberación para el 28 de noviembre del 2022. Recordemos que ya habían sido arrestados anteriormente, él y Mama June, pero realizaron servicio comunitario, y tendrían que permanecer limpios de cualquier sustancia. Gino mencionaba que se encontraba muy preocupado por ir a presión hace un tiempo, y ahora se ha revelado que él entró el 29 de julio al sistema penitenciario, y estará saliendo hasta el 2022. Hasta el momento, no se ha sabido nada al respecto de Mama June, sobre el caso de Gino. Hace unos días les mostrábamos el nuevo yo de Mama June, y también, sobre el nuevo hijo de Pumpkin, donde la familia estaba muy contenta. Y ahora, fue revelado esto de acuerdo a diversos sitios, que lo confirman. Este es un video rápido solo para dar esta información, ya veremos que más sucede adelante, donde le seguiremos informando. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete. Activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Subtitulado por Jnkoil